El Hotel Puerta de Alcalá, situado en Villavicencio, ofrece piscina al aire libre y restaurante. Cuenta con conexión wifi gratuita y servicio de habitaciones. Las habitaciones están equipadas con televisión por cable, aire acondicionado y minibar. El baño privado dispone de ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Puerta de Alcalá dispone de recepción 24 horas, bar y cafetería. El establecimiento también alberga un salón compartido y servicio de lavandería. El Parque de la Vida, el Complejo Deportivo Jordán y el Parque Acuático están a 10 minutos en coche del Hotel Puerta de Alcalá. El Aeropuerto Internacional de El Dorado, en Bogotá, se encuentra a 80 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.